Agradezco al Señor por su bondad, por su misericordia que nos ha sostenido, que nos mantiene en pie hasta el día de hoy. Es Él quien sostiene a la iglesia, es Él quien nos ha guardado, ha sostenido a nuestros hijos, algunos a sus nietos. El Señor es fiel. Podemos proclamar eso esta mañana, que Él es fiel y verdadero. Gracias al Señor, hermanos. Quisiera, hermanos, leer algunos versículos antes de poder traspasar la carga que hay en mi corazón. En Apocalipsis, cierto, capítulo 22, versículo 20, dice, El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Dios, creo que realmente esa carga se ha depositado en nuestros corazones. Hay en nosotros una fe y una esperanza que veremos al Señor con nuestros ojos. Y aunque sabemos que aún restan muchas cosas por cumplirse, como hemos escuchado estos días a nuestro hermano Rubén y a otros hermanos, también se agolpa en nuestro corazón algo que es mucho mayor, que inclusive el cumplimiento de algunas cosas, que es el amor y el anhelo por ver el rostro de nuestro amado Señor. Ese anhelo, ese amor, han de hacer volver al Señor. En este mismo contexto, y meditando respecto a estas cosas, quisiera invitarles a que vinieramos a la Escritura, cierto, en Timoteo, capítulo 2, versículo 4, vamos a leer tres pasajes. Timoteo 2 Segunda de Timoteo 2, capítulo, versículo 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En ese mismo contexto, cierto, conocemos el pasaje que está en Primera de los Corintios, capítulo 9. Desde el versículo 24 nos ha dicho, No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Finalmente, entonces, cierto, el texto que citamos para este compartir en Romanos, capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras versiones habla de un triunfar sobre el mal, triunfa sobre el mal. Mis amados, esta exhortación de Pablo a nuestros hermanos en Roma es una invitación, es un llamado de Pablo a estos hermanos que están viviendo en la ciudad de Roma en un contexto muy parecido al nuestro el día de hoy. Y es una invitación a vencer, es una invitación al creyente a no dejar sus brazos caídos, a no poner la mirada en las circunstancias, a no poner la mirada en su propia experiencia, ni en la experiencia de la iglesia local, sino a mirar al Señor, a esforzarse por ganar esta carrera de manera individual y de manera colectiva. Sí, cierto, como leíamos los pasajes en Timoteo y en Corintio, también hay una invitación individual del creyente. La misma invitación individual que encontramos después en Apocalipsis, cierto, capítulos 2 y 3, al que venciere, en medio de un contexto, incluso en medio de una iglesia local, hay una invitación a vencer, un llamado individual a los creyentes, a correr, no como para ganar un premio, no como para ganar algo terrenal, sino para ganar a Cristo, como Pablo también lo repite en muchas de sus epístolas. Ahora, en este contexto, hermanos, yo meditaba lo siguiente, y es lo que quería transmitirle a ustedes. ¿Cómo habrán reaccionado los cristianos, los hermanos en Roma, cierto? En medio de esa cultura, en medio del contexto en el cual ellos estaban viviendo. Sabemos, hermanos, por la escritura y por la historia, que realmente ellos vencieron el mal con el bien. En ese tiempo ellos fueron llamados a vencer y vencieron. Gracias al Señor, hermanos, como he dicho por muchos historiadores, la sangre de los mártires fueron la simiente para la iglesia de hoy. Y hoy el Señor también nos está invitando a vencer. Ahora, si nosotros hacemos un poco, recordamos y ponemos esto en un contexto, cierto, esto surgió en mi corazón al escuchar hace unos días al hermano Rubén, cuando compartía, cierto, estos domingos respecto a algunas aproximaciones y algunas meditaciones de Apocalipsis, cierto. Y cuando compartió respecto al Anticristo, cierto, y citaba ese versículo en donde dice que en esto hay sabiduría, cierto, y que el número es un número de hombre, y que también el número corresponde al nombre de un hombre. Y él citaba el libro del hermano Nis, en donde el hermano Nis, en su impresión, él muestra que este hombre podría ser Nerón, ¿se acuerdan? Ahora, esto me llevó a considerar, hermanos, el contexto en que fue escrita esta carta. Ustedes saben que Nerón fue realmente devastador, fue un emperador muy brutal. Recuerdo que en una ocasión el hermano Cristian nos contó casi de una forma muy jocosa que él incluso intentó asesinar a su mamá muchas veces, pero que la mamá era aún más terrible que él, y que incluso en una ocasión la mandó en un barco, cierto, a otra ciudad, sin saber ella que el barco estaba dañado, cierto, y que se iba a hundir. Pero como la mamá era más terrible que él, la mamá finalmente llegó nadando hasta la orilla, ¿cierto? Pero ese era el corazón de este hombre, un corazón terrible, sin ninguna piedad. También sabemos por la historia que él mató a su propia esposa que estaba embarazada. Y después, como también hemos visto en este contexto que estamos viviendo hoy, él se unió a un hombre que lo encontraba muy parecido a su esposa, y para poder hacer, poder vivir esta vida, él legalizó ese tipo de unión en ese entonces, en Roma, legalizó este relacionamiento, y ese fue hermanos entonces el mundo de Nerón, un mundo totalmente desvirtuado, un mundo totalmente violento, no muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿cierto? También sabemos hermanos que Nerón estuvo cuando mataron a nuestro hermano Pablo y a otros hermanos. Ahora, en medio de este contexto hermanos, exactamente siete años antes Pablo había escrito a los hermanos en Roma, y esto llama profundamente mi atención hermanos, Pablo escribe a los hermanos en Roma, siete años después ocurre el evento en donde Nerón incendia Roma y culpa a los cristianos. Ahora bien, si nosotros procedemos un poco hermanos, y vemos el momento en que Pablo lo escribe a los hermanos en Roma, nosotros deberíamos hacernos esta pregunta, ¿cómo reaccionaron los hermanos a los escritos de Pablo? ¿será que cuando Pablo lo escribió para ellos fue otra palabra novedosa, una palabra que tocó sus corazones y simplemente la guardaron en sus mentes o quedó escrita en un libro o en una revista o grabada en una página web como tenemos el acceso hoy nosotros? ¿será hermanos que fue una reunión más para ellos por decirlo de esa manera? de ninguna manera encontramos hermanos que la iglesia en Roma de alguna manera consideró los escritos que el Señor le daba a través del apóstol Pablo y empezaron a vivir la justificación por la fe empezaron a vivir la santificación por la fe empezaron a vivir la vida de Cristo en ellos la vida que vencía pero no solo eso ¿cierto? porque la epístola de los romanos no se resume solamente en la justificación por la fe como se pensó en el periodo de la reforma ¿cierto? muchas veces cuando pensamos en romanos pensamos en la reforma y el énfasis de la reforma fue solo la justificación por la fe pero sabemos que la palabra de Dios y el propósito eterno de Dios no se resume en justificarnos también hay una invitación a vivir una vida santa una vida piadosa como mi hermano Juan Carlos nos invitaba a través de esa reflexión y tenemos también incluso que en el capítulo 12 hay un punto de inflexión y se nos invita a nosotros como creyentes a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo es decir una vida de consagración una vida separada de este mundo separada de todas de las ideologías de este mundo de los énfasis que golpean este mundo y una vida que te invita a una madurez muchas veces como creyentes pensamos que Cristo será formado en nosotros en aquel día y esa a veces nuestra falsa esperanza es como una mirada ciega respecto a la palabra y la invitación a vencer hoy es que Cristo sea formado en nosotros hoy no mañana no cuando el Señor venga ni que cuando Él aparezca cierto y seamos revestidos entonces alcancemos cierta madurez el Señor nos socorra hermanos enfocando esta meditación en los hermanos en Roma sabemos hermanos por la historia que en un momento Nerón enloqueció cierto quemó la ciudad de Roma y buscando un chivo expiatorio encontró a los creyentes a los cristianos y entonces allí comenzó la persecución de los hermanos diez persecuciones dice la historia que después de esas diez persecuciones en donde Nerón envolvía a los creyentes con pieles de animales y los encendía como antorchas humanas para alumbrar los caminos que llevaban a los templos que construía después de todo ese periodo tan macabro de tanta muerte y persecución después de ese periodo de cada dos ciudadanos romanos cierto uno era cristiano hermanos que tremendo fue el impacto de los hermanos el impacto de la iglesia en Roma no fue por un énfasis secundario no fue por un énfasis momentáneo o por alguna nueva revelación del momento sino que fue una vida profunda que ellos pudieron gestar en respuesta a la palabra de Dios en respuesta a una fe verdadera unida a su Dios en donde ellos pudieron contemplar la obra perfecta de Cristo en la cruz pero no solo eso si nosotros miramos la pista de los romanos encontramos también que esa vida madura se tradujo a una vida de servicio en la iglesia y también para con los de afuera si nosotros hermanos abrimos nuestra pistola la pistola de Pablo de los romanos cierto por favor acompáñenme encontramos entonces que en el capítulo 12 cierto la invitación de Pablo a los hermanos era presentar sus cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional hermanos esto me hace mucho eco cuando nosotros miramos la historia de la iglesia y vemos que después de estas persecuciones a los hermanos cierto en Roma la iglesia fue esparcida muchos hermanos arrancaron a muchos lugares de Europa y ahí hay muchos hermanos que son totalmente desconocidos muchas veces nosotros nos saltamos inmediatamente a la historia con Lutero pero 400 años antes Lutero estuvieron un grupo de hermanos ciertos valdivianos que ellos estuvieron en los valles y en las montañas escondidos dice la historia que ellos tenían una vida tan piadosa llamaban tanto a la palabra incluso a sus prójimos que los monjes cierto empezaron a tener celo de ellos y el papa tuvo que sacar un edicto de perseguirlos a muerte los persiguieron por las montañas en las cuevas pero la vida de ellos fue tan potente cierto que pavimentó un camino para que después el evangelio pudiese llegar a Alemania y surgiera la historia de Martín Lutero y sabemos hermanos que a lo largo de toda la historia siempre Dios ha tenido un remanente siempre Dios se ha conservado 7000 rodillas que no se han doblado ante Baal y esa es la invitación de Dios para nosotros no es la invitación a que simplemente nos conformemos a este siglo como también nos invita a romanos que conformarnos a este siglo hermanos hemos recibido mucha introducción respecto a esto pero de alguna manera hermanos creo que en primer lugar cierto Dios nos invita a volcarnos a su palabra al fundamento de la palabra como nuestra única guía pero también a una comunión espiritual con él si vemos la historia de la iglesia y vemos los desaciertos que hubieron en la historia de la iglesia son una guía para nosotros cierto como como hay un versículo que dice seguir las huellas del rebaño que nos invita a observar el testimonio de los hermanos que padecieron a causa del evangelio y vencieron pero también muchos otros fueron derrotados en muchos hubo una mezcla una mezcla con el mundo cierto como lo fue en la época oscura cuando la iglesia se mezcló con la iglesia católica cierto pero también hubo mezcla con la carne hubo mezcla con la religión con los esfuerzos del hombre con los énfasis cristianos con énfasis de doctrinas hoy el señor nos invita a vencer por sobre todas estas cosas siguiendo este ejemplo de la iglesia en roma una iglesia fundamentada en la fe en la palabra pero que no solamente se quedó cierto considerando su fe dentro de un local de reunión cierto sino que como dice Mateo cierto podemos citarlo cierto vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada mis amados hermanos que están escuchando vosotros sois la sal de esta tierra hermanos no hemos sido llamados a permanecer indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor vosotros sois la luz del mundo Mateo 5 14 una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos mis amados cuando nosotros nos acercamos a romanos dos en adelante cierto encontramos un evangelio totalmente práctico un evangelio totalmente práctico dentro de la iglesia para con los hermanos si hermanos porque de pronto también hay una deuda muy grande hacia dentro de la iglesia pero también hay un evangelio práctico hacia afuera de la iglesia ahora hermanos el punto inflexión aquí es que según mi mi pequeñez hermanos lo que logro contemplar en este pasaje hermanos es que estas expresiones no son una una mera práctica de los hermanos pongámonos de acuerdo y hagamos tal cosa y tal cosa sino una expresión madura de la vida de cristo una expresión un fruto cierto de una vida profunda de ríos de agua viva que fluyen de la iglesia como el señor dijo cierto el que cree en mi de su interior fluirán ríos de agua viva pero de pronto hermanos no fluyen estos ríos de pronto hacemos muchas cosas pero estas cosas no tienen un mayor impacto como lo tuvieron la vida de tantos hermanos hermanos exactamente siete años después de haber recibido la carta la epístola a los romanos la iglesia se vio enfrentada a una persecución terrible sin embargo ellos se estuvieron a la altura de esta invitación a vencer y eso me permitía hermanos reflexionar profundamente realmente como estamos recibiendo nosotros la palabra realmente cuando el señor nos habla al corazón vamos a los pies del señor y rogamos que esa palabra realmente traspase nuestro corazón y podamos ponerla por obra nosotros como como cristianos y en otras familias y como iglesia como asamblea local o nos pasa a ser un bonito mensaje que ya en el periodo del almuerzo en dos horas más cuando termina la reunión nos olvidamos del mensaje sin duda para nuestros hermanos no fue así y el aliento del señor para nosotros es a considerar esto con mucho temor y temblor cierto como también nos invita el apóstol ocupados de vuestra salvación esa salvación actual hoy presente que vivimos con temor y temblor nuestro Dios no puede ser burlado y cuando leíamos esos textos cierto al comienzo de Timoteo ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida o el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente yo creo hermanos que va mucho más allá nosotros hoy encontramos algunos atletas que no luchan legítimamente cierto cuando consumen sustancias y que sustancias podrían ser estas para nosotros quizás aparentando una vida espiritual que no tenemos quizás leyendo tantas cosas cierto que mostramos tanto conocimiento que expresamos una vida que en realidad no vivimos una vida que en realidad no hemos conseguido tras horas de oración sino leyendo escuchando muchos hermanos y de pronto nuestra vida se transforma en un citar hermanos toda nuestra experiencia se resume solo en eso muchas veces este luchar ilegítimamente se traduce en una vida que se refleja en el local de reunión pero llegamos a nuestra casa y tenemos una realidad totalmente diferente nuestros hijos desatendidos nuestra familia se está fragmentando o nuestro servicio incluso podría ser impulsado solamente por cosas externas Dios nos invita a vencer y este vencer que nos está invitando a través de Romanos 12 cierto en primer lugar este vencer el mal con el bien en primer lugar hacia dentro de la iglesia es a consagrar nuestras vidas al Señor es a dedicar nuestras vidas totalmente al Señor Dios es santo Dios es santo Dios es santo y Él nos va a compartir esta su gloria su santidad incluso por nuestros esfuerzos de hacer bienes y cosas sociales en primer lugar ha de haber un altar que nos hable de comunión con el Señor y este altar nos lo encontramos aquí cierto en Romanos capítulo 12 pero no solo eso sino que después este altar nos lleva a una vida de cuerpo a una vida de mutualidad a una vida de amor a una vida de perdón y es la vida de Cristo es el olor fragante de Cristo en el cuerpo de los hermanos en primer lugar lo que va a llevar lo que va a traer consigo una expresión sorprendente maravillosa extraordinaria de la vida de Cristo en este mundo si hermanos y quizás podamos ser como nuestro hermano John Knox cierto que le decía al Señor lloraba Señor dame esta ciudad o mejor que muera será que hemos llegado a ese nivel de angustia por amor a nuestro prójimo como John Knox pidió Escocia para el Señor y sabemos que Dios respondió y hubo un gran avivamiento por una vida que estuvo dispuesta a morir pero no estuvo dispuesta a morir en una reunión en un bonito culto o por una emoción que surgió en un momento un chispazo de emoción sino por una vida profunda piadosa en amor profundo hacia su Señor sus hermanos y hacia el prójimo por el cual su Señor había dado su vida entonces en medio de todo este cuadro tan complejo que estamos viviendo sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y la invitación de nuestro Dios es no seas vencido de lo malo si no vence el bien si no vence con el bien el mal hay muchos versículos aquí prácticos ¿cierto? respecto hacia el servicio la iglesia dice de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no se da el de profecía se conforme a la medida de la fe el de servicio en servir el Señor nos invita a servir hermanos el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad y acá tenemos entonces un punto de inflexión y entonces dice bendecida a los que persiguen entonces ya dejamos contemplar de pronto la vida de comunión de mutualidad entre los hermanos y pasamos también a contemplar un servicio externo un servicio hacia nuestro prójimo como se nos ha hablado estos días ¿cierto? bendecida a los que a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran no paguéis a nadie mal por mal procurando lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos y no dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está a mí en la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza versículo 10 del capítulo 13 el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y termina con una exhortación en este capítulo 13 ¿cierto? en medio de este contexto y esto conociendo el tiempo conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día en medio de este contexto hay una invitación del Señor a despertar a este llamado a este llamado final que Pablo está haciendo este llamado es un llamado completo no es un llamado solamente solamente con un énfasis sino es la vida de Cristo total expresada es la vida de Cristo que él expresó en el sermón del monte es esa calidad de vida superior es la vida extraordinaria de Cristo es la vida de Cristo que hizo que los hermanos en Roma pudiesen permanecer y seguramente mientras huían ¿cierto? iban predicando el evangelio iban mostrando la vida de Cristo esa vida de Cristo que valoraba a la mujer esa vida de Cristo que amaba ¿cierto? al extranjero esa vida de Cristo que era capaz de partir su pan y compartirlo pero esa vida de Cristo también que era una vida de santidad era una vida que no bajaba a los estándares a los estándares de este mundo y esa vida es transversal a todos nuestros grupos etarios que vivimos en la iglesia porque el llamado a vencer no solamente a los hermanos que presiden es a los jóvenes es a los jóvenes para que no bajen sus estándares en la universidad en las conversaciones en lo que hablan que en lo que escuchan Dios es un Dios santo también para los jóvenes es una invitación a no mezclarnos con las ideologías de este mundo sino a tener un firme fundamento una firme defensa de lo que Dios dice a través de su palabra pero al mismo tiempo llenos de gracia y de amor para abrazar ¿cierto? al pecador que Cristo abrazó en la cruz el Señor nos permita ser esa expresión esa expresión de Dios esa expresión de Cristo aquí en Temuco en Santiago en Iquique y en todo lugar donde se invoca su nombre Dios nos respeta hermanos y y y y y y y está esperando esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios sabemos que cuando Romano cita esa expresión habla de una vida madura ¿cierto? y creo que el punto de inflexión aquí hermanos es que de alguna manera no hemos conformado a vivir una vida cristiana no madura la madurez eh eh un hermano dijo lo siguiente la fe es el comienzo de la vida cristiana la consagración es el comienzo del crecimiento creo que Dios nos está invitando a crecer a madurar y eso tiene un sacrificio sin cruz no hay corona y Dios nos invita a que podamos tomar la cruz y seguirle a que podamos hacer morir lo terrenal en nosotros ¿cierto? como o como el Señor invita a la iglesia en Sardis ¿cierto? a pesar que la iglesia en Sardis ¿cierto? saben por muchos hermanos que han compartido tiene una una interpretación como la iglesia en el tiempo la reforma ¿cierto? y a pesar que todo lo que ellos consiguieron el Señor les invita y les dice afirma las cosas que están para morir ¿si? yo conozco tus obras afirma las cosas que están para morir es decir en ese tiempo ellos tuvieron una luz así como nosotros hemos tenido una luz pero Dios es un Dios perfecto y Él nos invita a la perfección eso nos dice también en Romanos capítulo 6 vamos adelante a la perfección no nos conformemos vamos adelante todavía hay mucho de Cristo que expresar todavía no hemos llegado ¿cierto? a derramar nuestra sangre como nuestros hermanos y el Señor nos socorra hermanos que este ejemplo de los hermanos en Roma sea un testimonio vivo que nos invite a llevar nuestras vidas ¿cierto? hasta la muerte había un pensamiento de estos hermanos que quisiera leerles dice aunque nuestro Señor haya tenido que soportar un dolor indescriptible en la muerte Él se fortaleció pensando que si el trago el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto de su infierno vino el cielo ¿y por qué nosotros pequeños granos de trigo no podrían morir de acuerdo a la voluntad de Dios? si la sangre de los mártires y nuestra sangre debe ser también derramada para que crezca más tarde la vida de aquellos que temen a Dios ¡ah! déjanos que aunque sea llorando podamos esparcir las preciosas simientes para traer los frutos con gozo un día Dios nos destruirá sin que vaya a reconstruir Él hará todas las cosas nuevas Dios sabe lo que está haciendo debemos confiar en que Él puede así como derribar edificar de acuerdo a su voluntad Él no hará nada sin un propósito una cosa grande y depositada sobre todo esto que está pasando toda la creación está sujeta a Dios y nosotros también entendamos o no lo que Él está haciendo Él no necesita de nuestro consejo respecto a lo que está haciendo ese era el pensamiento de los hermanos morados que estaban dispuestos a dar su vida por aquel que había muerto en la cruz por aquel que había traído por todo el infierno que vivió el cielo a la tierra hoy nosotros hermanos tenemos una vida gloriosa una vida contenida aquí dentro de nosotros ríos de agua viva que están chocando por brotar por salir el Señor quiebre nuestras vasijas el Señor nos lleve a una vida totalmente quebrantada el Señor derribe todos nuestros argumentos nuestra mente nuestro pensamiento nuestra estructura nuestra religiosidad y nos lleva a ver una vida gloriosa esa vida que tú hermano tienes en tu corazón que es la vida de Cristo el Señor nos socorra hermanos Amén Amén